De acuerdo a un estudio de la Universidad de Washington, la cantidad de muertes por coronavirus en nuestro país aumentará a 19.800 para inicios de agosto. Una cifra realmente alarmante si consideramos que la cantidad de muertos hasta el momento rondan los 3.800. Una proyección más detallada indica que entre el 17 y 18 de junio se registrarán 199 muertos por día, casi el doble del actual promedio que tenemos hasta el momento. Son los inquietantes números que proyecta la Universidad de Washington sobre la situación de nuestro país por el coronavirus. Según esta institución, el rango estimado de muertes para el mes de agosto irá desde 9.965 a 35.471 y la tasa de decesos por el COVID-19 será de 58 por cada 100.000 habitantes. Para el médico infectólogo Eduardo Gotuso, estas cifras tienen un sustento científico y deberían ser un llamado de alerta. Creo que son estimados, no creo que sean exagerados, son gente seria, es una universidad muy bien calificada. Ellos miran varias cosas, pues uno es el número de casos que tú tienes más nuevos cada día. Segundo, miras el número de fallecidos. Tercero, miras el número de hospitalizados. Cuarto, miras el número de fallecidos que no nos cuenta el sistema. Y ahora el seguro y el ministerio de salud tienen que abrir más sus farmacias, sus centros de salud, sus mini hospitales. Todo eso tiene que salir, con lo cual esperamos que los pacientes sean manejados muy temprano. Para no alcanzar estas proyecciones, lo más importante es darle atención médica temprana a todos los pacientes, antes de que su estado empeore, habilitando centros médicos básicos como postas o policlínicos. No, porque ya se da cuenta que los hospitales están llenos, algunos hospitales están, ya que hacen hasta en los garajes de los hospitales, en los estacionamientos, porque ya no da más el número de personas que estamos atendiendo. Fíjate que cuando tú miras dos aspectos que yo creo que son graves. Uno, que el 15% de las personas están falleciendo en su casa. Y eso significa que las personas no han tenido la oportunidad de poder ser atendidos. Y yo creo que ahora el seguro y el hospital y el ministerio de salud tienen que abrir más sus farmacias, sus centros de salud, sus mini hospitales. Y todo eso tiene que salir, con lo cual esperamos que los pacientes sean manejados muy temprano. El médico infectólogo también considera que el gobierno debe evitar las restricciones sociales. Bajo su criterio, esta medida no ha funcionado como se esperaba. Esto no es solamente un asunto militar, que todo el mundo se quede adentro. Eso no va a dar resultados. Fíjate que seguimos en cuarentena y los problemas sociales siguen. Y la gente que quiere salir a comer y está haciendo eso en todas las poblaciones, donde haya potencial de un número alto, ahí hay que ir a mirar, educar a las personas, trabajar intensamente, reducir los puntos donde las personas se están contagiando. Miren cómo están. Pese a lo preocupante que es la proyección para nuestro país, la más sombría de la región la tiene Brasil. Con un estimado de 125 mil muertos para inicios de agosto, lo que aumenta el temor de que el gigante sudamericano se esté convirtiendo en el nuevo centro de la pandemia. Las muertes por coronavirus reportadas el lunes 25 de mayo en Brasil fueron más altas que las de Estados Unidos por primera vez. El país sudamericano registró 807 fallecimientos frente a los 620 decesos de Norteamérica. La semana pasada, Brasil superó a Rusia como el segundo país con más casos confirmados para quedar únicamente detrás de Estados Unidos. Otro de los países con números perturbadores es Chile. El 12 de mayo, el estudio de la Universidad de Washington estimaba que Chile tendría 687 muertes para el 4 de agosto, con un rango de 421 a 1,417. Sin embargo, esa cifra ha variado dramáticamente, aumentando a 11 mil 970 fallecidos, con rangos de 4 mil 50 a 31 mil 118.